¡Guau! ¡Tantos dulces! Tienes que sacar el papel higiénico debajo de la bebida sin romperlo. ¡Es muy difícil! ¡Ay, hombre! ¡Estuviste tan cerca, Trace! Todavía puedes comer esos caramelos de bolitas. ¡Son pequeños, pero deliciosos! ¡Oh, sí! ¿Lista para jugar? ¡Ay, hombre! Eso no salió bien. ¡Pero te ganó un refresco! ¡Ay, chico! ¡Stace tenía tanta sed! ¡Le da al clavo! De acuerdo, creo que es turno de Trace de nuevo. Muy bien, Trace, hazlo bien y despacio. ¡Maldita sea fallaste! ¿Crema batida? ¡Y no es para comer! ¡Hazlo! ¡Qué buen look, chica! Stace se ríe de la cara de Trace. ¡Tú vas ahora! ¡Lento! ¡Oh, oh! ¡Se rompió en el wasabi! Esto es mucho peor que la crema batida. Bueno, está bien. ¡Te ves ridícula! ¡Espera! ¡Está caliente, caliente, caliente! ¡Tomen un trago, chicas! ¡Se lo merece! ¿Algo bueno? ¡Sería mejor con unos bocadillos! ¡Oye! ¿Quién demonios eres tú? ¡No importa! ¡Ella tiene una enorme tina de palomitas de maíz dulces y picantes! ¡Las chicas comen sin permiso! ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Las palomitas de maíz de Julie se acaban en segundos! ¡Eso es! ¡No más, señorita linda, chicas! ¡Nos vemos! ¿Dónde estamos? ¡Wosh! ¡Una caja! ¡Ábrela, vamos! ¡Hazlo! ¡Las chicas abren la caja para revelar golosinas dulces y picantes! ¡Qué bien! ¡Que comience el desafío! ¡No quedan bocadillos! ¡Hay tantos! ¡Tracy, abre sus maloaviscos! ¡Dulzura de nubes esponjosas! ¡Mmm! ¡Ahora esto es interesante! ¡Stacy tiene un dulce de biberón! La parte superior es una paleta que se desprende para mojarla en un polvo dulce. ¡Oh, Dios! ¿Qué tienes, Tracy? ¡Una paleta azul claro! ¡Te combina perfectamente! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Gotas ácidas! ¡Esa cosa tiene el sabor más intenso! ¿Puedes manejarlo? ¡Oh, rayos! ¿Esos son paquetes de sabores? ¡Pongámoslos en tu paleta! ¡Oh, sí! ¡Explosión agridulce! ¡Stacy desafía las gotas ultra ácidas! Bueno, esto parece muy divertido. Y difícilmente un desafío para estas chicas. Creo que Julie les hizo un favor a estas dos. Ahora pueden comer dulces al antojo de su corazón. ¡Mmm! ¡Me encantaría estar en su posición! ¡Pasta de sabor en una gota de chicle! ¡Eso es bastante bien! ¿Qué tal sabe? A juzgar por eso, yo diría que muy bien. ¡Mmm! ¡Tan delicioso! ¡Mmm! ¡Pequeños caramelos con sabor enorme! ¡Ah! ¡Tienes algo en tus labios! ¡Tan bueno! ¿Eso es un inodoro? ¡Diablo, sí lo es! ¡Con paletas para destaparlo! Se están volviendo realmente creativos en estas empresas de dulces, ¿no? Tracy pone un delicioso polvo ácido en los destapadores. ¡Oh, sí! ¡Eso es! De hecho, ¡es realmente apetecible! ¡Muy bien! Y Julie piensa, ¿qué más darle a estas chicas? ¿Huevos? ¡Coinciden con ustedes, chicas! ¡Ew! ¡Una sustancia pegajosa dentro de los huevos! ¡Qué asco! Oye, después de todos estos dulces, ¿no pensabas que habría al menos una broma? Se llama truco... ¡Hola, señoritas! ¡Vamos a empezar esta fiesta! ¡Patatas fritas calientes! ¡Sí! Estas son perfectas para la picante Stacy. ¡Vamos a comer! ¡Guau! ¡Se ven deliciosas! Diré, ¿cómo saben? ¡Oh, sí! ¡Son totalmente increíbles! ¡Stacy entra por segundos, tercios, cuartos! ¡Oye, chica de hielo! ¡Mira eso! ¡Chips de hielo! ¡Mmm! ¡Comamos! ¡Están tan frías que humean! ¡Oh, Dios! ¡Mmm! Las chicas disfrutan, pero algo le pasa a la chica de fuego. Stacy, ¿estás bien? ¡Fuego! Elsa, ¡cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Necesitamos ayudar a nuestra amiga! Estos trozos de hielo podrían ser el antídoto. ¡Funcionó! ¡Gracias a Dios! ¡Vaya! ¿Ves algo? ¡Mira este corazón de hielo! ¡Mmm! ¡Tan bueno! Elsa observa a la querida Stacy darse un capricho con golosinas heladas. ¡Nunca había visto algo así! ¡Dulce, dulce alivia para Stacy! Bueno, te dejamos con eso. ¡Hora de bocadillos, bebé! Stacy, fideos ramen, lleno de la más picante de las especias. La chica caliente está dispuesta a hacerlo. Ella es la única que puede soportar el calor. ¡Literalmente! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Muy bien! Elsa, ¡ábrete sésamo! ¡Oh, genial! La cena de Elsa es un témpano. Es tan frío como se puede. ¡Me estás tomando el pelo! ¡Mira eso! ¡Chica, ¿qué hacemos? ¡Oh, frío! ¡Brrr! ¡Palillos! ¡Justo por en medio! Bonito, Elsa. Pero, ¿y ahora qué? Él se queja con Stacy. Pero Stacy cree que eso significa que es un paso adelante para hacer su magia. ¡Fuego en el hogar! Bueno, ¡emmm! ¡Muchas gracias, Calors! Parece que a sus poderes les vendría bien algo de trabajo, ¿eh? ¡Los fideos de Elsa son cenizas! Stacy dice que solo estaba tratando de ayudar. ¿Alguna ayuda que fue, Elsa? ¡Oh, Dios! ¡Abran! ¡Pasta roja brillante! Stacy consigue un tenedor para recoger su comida. ¡Slurp, slurp! ¡Está muy bueno! ¡La boca de Tracy está ardiendo! ¡Gah! ¡Quema, quema, quema! ¡Idea! ¡Súper crema batida en un extintor! ¡El dulce debería anular lo picante! ¡Vas, vas! ¡Mmm! Se ve bien, pero es una extraña combinación. Stacy sonríe. A ella le gusta lo picante. Tracy no ha terminado con su pasta dulce. ¡Agrega dos jarabes más! ¡Dios mío, niña! Esto está empezando a parecer que te pasaste un poquito. ¡Dios! ¿Ya casi terminás? Hay más miel que pasta ahí arriba. ¡Hora de comer! ¿Está probado por Tracy? ¡Parece que lo es! ¡Disfruten sus comidas, chicas! Y Stacy, estoy impresionada por tu resistencia al picante. ¡Abran! ¡Yay! ¡Ulalá! ¡Un snack con salsa súper picante! ¡Esto es súper genial! ¡Oye, eso va a estar ardiendo! ¿Estás segura de que puedes manejar todo eso? ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Mmm! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Eso no es todo! ¡Stacy quiere más, más, más! ¿Con qué empezarás? ¡Tantos sabores! ¡Genial! ¡Una bebida de aloe! ¡Yum! Tracy recibe un globo de agua. ¡Esto no es comestible! ¿Estás bromeando? ¡Ella se siente engañada! ¡Una idea! ¡Ella hace estallar el globo! ¡Dentro hay una enorme bola de gelatina! ¡Oh! ¡Y tiene sabor amor azul! ¡A Trace no le gusta que se rían de ella! ¡Entonces ella juega un juego de bolos! ¡Oye! ¡Eso fue casi una chuza! ¡Oh no! ¡No lo hizo! ¡Prepárate para conocer a tu creador! ¡Guau! ¿Alguien puede revisar a Trace? ¡Chicos! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Hola chicos! ¡Parece que estamos decorando unos mega pasteles! ¡Mini pasteles! ¡Los favoritos absolutos! ¡Este pastel sin duda te lo agradecerá! ¡Pon a esos bebés ahí! ¡Agradable y dulce! ¡Oh sí! ¡Cada uno! ¡Diría que ese es un trabajo bien hecho, Jules! ¡Pero bueno! ¡Todavía falta una parte! ¡La cima! ¡Dení hombre! ¡Sí! ¡La joya de la corona! ¡Es perfecto! ¡Maravilloso! ¡Julie! ¡Tengo un mal presentimiento sobre todo esto! Julie le pregunta a Denny cómo se siente acerca de su pastel. ¡Y se lleva su pastelito con el pie! ¡Tu tramposa! ¡Guau! ¡Qué! ¡Oh! ¡Bueno! ¿Es el deseo de cumpleaños de Denny? ¡Tierra de los dulces! ¡Mío mío! ¡Ja, ja, ja! Creo que estuviste en la tierra de los dulces demasiado tiempo, amigo. ¿Quién? ¡Oh! ¡Yo sé quién! ¡Jolie! ¡Hey, ustedes dos! ¡Más vale que abran esas golosinas! ¡Sí! ¡Frijoles de jalea! ¡Sí, por favor! ¡Tantos sabores diferentes! ¡Por dónde empezamos! ¡Vamos, chicos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Cinco verde! ¡Aquí está nuestra infame creadora de sabores! ¡Su creación más reciente! ¡El calcetín apestoso! ¡Ella no está ayudando mucho con las ventas! ¡A Denny le espera un gran viaje! ¡Qué! ¡Oh, cielos! ¡Eso es menos que agradable! ¡Ok, Jules! ¡Veamos qué tiene, señorita! ¡Por favor, suena bueno! ¡Por favor, oh, por favor! ¡Oh, ahora! ¡Eso es un buen comer! ¡Y te convirtió en una hada! ¡Increíble al máximo! ¡Denny! ¿Ah? ¡Tenemos sus frijoles mágicos, princesa! ¡No tan rápido! ¡Congelar! ¡Buenos poderes! ¡Reemplaza esos frijoles con... ¡Chocolate! ¡Ay, Dios! ¡Esto no terminará bien! ¡Oh! ¡Tú malvada! ¡Oh! ¡Ábrete, sésamo! ¡Huegos mágicos misteriosos! ¡Ahora estamos hablando! ¡Adelante! ¡Vamos, Will! Ah, supongo que podríamos habernos comido el misterio. Will, ¿por qué no puedes descifrar estas cosas? ¡Ja! ¡Amina, ayúdalo! ¡Cuidado! ¡Solo pela! ¡Abre! ¡Duh! ¡Uh! ¡Choco! ¡Él te ayudará a abrir ahora! ¡Tiene que haber una herramienta para... ¡No! ¡Me gusta tu espíritu, Willi! ¡Pero hay una manera más fácil! ¿Quién le dio al niño una motosierra de todas formas? ¿Quién va primero? ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Y Will gana! ¿Un excusado? ¡Nah! ¡Esta cosa es jala ácido 3000! ¡El juguete más picante del mercado! ¿Puedes manejar el sabor? ¡Maxueños! ¡Abre! ¡Mega paleta! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Mmm! ¿Puede tomar algo de polvo ácido? ¡Si cabe! ¡Amiga, no va a pasar! ¡Oh! ¡Llevemos nuestro dinero a otra parte! ¿Qué rayos? ¿El baño de verdad? ¡Sé que es chocolate! ¡Pero por qué! ¿Tienes un inodoro lleno de chocolate? ¡Ew! ¡Doble ew! ¡Ups! ¡Tantas preguntas, hombre! ¡Tantas preguntas! ¡Lo siento, Willy! ¡Adelante! ¡Pruébalo! ¡Es solo chocolate! ¡Yum! ¡Pringle, Pringle! ¡Esos colores están todos mezclados! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Hagan el intercambio! ¿Quiero Crunch? ¡Oh, sí, bebé! ¡Yo también, chica! ¡Yo también! Bueno, ¿cómo está? ¡Danos el resumen! ¿Ah? ¿Qué piensas? ¡Guau! ¡No solo eran buenos! ¡Eran súper buenos! ¡Tracy! ¡Te ves tan totalmente impresionante! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Vamos! Bueno, eso no fue para lo que Capitán América usó su escudo, pero es un amante de las papitas, estoy segura. Él lo entendería. ¡Déjame intentarlo! ¡De ninguna manera! ¡Stacy! ¡Hazlo! ¡Haz tu Crunch, mi pronto hacer heroína! ¡Bam! ¡Toma eso, Stacy! ¡Guau! ¡Genial! ¿Qué poderes obtuviste? ¡Un segundo! ¡Más como un milisegundo! Stacy se mueve a la velocidad de la luz. ¡Las papitas de Tracy no tienen ninguna posibilidad! ¡Hey, niña! ¡Casi lo olvido! ¡Incluso nuestras cámaras apenas pueden seguir el ritmo de esta chica! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cola! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Ten un poco! ¡Qué súper fiesta! ¡Salud! ¡Disfruten, heroínas! ¡Prepárense, chicas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Espera, vaquera! ¡Tu lápiz labial! ¡Ten! ¡Tengo uno extra! ¡Linda! ¡Mientras tanto, Stacy voltea el viejo cosito! ¡Esto debería ser bueno! ¡Lista! ¡Vamos! ¡Santo! ¡Tres! ¿Ahora qué? ¿Stacy? El de Stacy funciona perfectamente bien. Me pregunto qué habrá salido mal. ¡Je, je, je! ¡Idea! ¡Algo en ese bolso! ¡Perfume! ¡De ninguna manera! ¡De ninguna forma! ¡Ni siquiera lo intentes! ¡Tal vez! ¡No con una pinza de pelo! ¡Bah! ¡Ajá! ¡Mi lima de uñas! Lo siento, Stacy. Tus trucos no funcionarán con una dama con un kit de maquillaje. Esa cosa bien podría ser una caja de herramientas. Stacy, será mejor que te pongas a trabajar. ¡Listo! Todavía hay tiempo para ponerse al día. ¡Hora de chac, chac, chac! ¡Delicioso! ¡Sí! Parece que Tracy es nuestra campeona de refrescos de cola. Y un agradecimiento especial para ti, maquillaje. ¡Muah! ¡Muah! ¡Miren! ¡Torres de donas! ¡Tan delicioso! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡A comer, chicas! ¡Sí! ¡Tic Tac va el reloj! ¡Ustedes dos no tienen mucho tiempo! ¡La primera en terminar gana! ¡Vas, vas, vas! ¡Lo tienes, chica! ¡Esto es duro! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Kell, ya casi termina! Y Mary tiene una idea. ¿Qué hará ella? ¡Mmm, rojo! ¡No me falles ahora! ¡Una dona! ¡Buenas habilidades de dibujo! ¡Aquí! ¡Mary, ¿cómo hiciste eso? ¿Qué es este dibujo mágico? ¡Toma unas cuantas más! ¡De nada! ¡Jijiji! ¡Kelly tendrá que seguir comiendo si Mary sigue dibujando! ¡Qué forma más loca de asegurarse que Kells nunca se quede sin su pila! ¡Ajita, ajita, ajita! ¡Más donas! ¡Ah! ¡Niña, mira! ¿Qué? ¡Disculpa! ¡Kelly está llena hasta el tope! Ahora Mary puede tomarse su dulce y sabroso momento para disfrutar de estas donas. Pero Kelly no puede soportar ni siquiera pensar en estas golosinas. ¡Mary! ¡Eres nuestra ganadora! ¡Felicidades, señorita! ¡Lo hiciste! ¿Qué está pasando, Kelly? ¡Hace tanto calor aquí! ¡Totalmente! ¡Wow! ¡Refrescos! ¡Exactamente la bebida refrescante que necesitaban nuestras chicas! ¡Oh, yum! ¡Bondad fría gaseosa! ¡Sumérgete! ¡Esto es perfecto! ¡Salud! ¡Pruébenlo! ¡Bebe, bebe! ¿Todavía caliente? ¡Otro! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Sulp! ¡Sulp! ¡Oh, sí! ¡Kelly va por más! ¡Estas chicas realmente lo están haciendo! ¡Sulp! 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 ¡Rayos, Kelly! ¡Chicas! ¡Más despacio! ¡Eso es muchísima azúcar! ¡Pero el verano es una bestia poderosa! ¡Kelly ya terminó! ¡Pero este calor de verano es otra cosa! ¡Kelly quiere más! ¡Se lleva el de Mary! ¡No tan rápido! ¡Chica roja! ¿No sabes que solamente puedes tomar refrescos rojos? ¡Dáiganlos! ¡Wow! ¡Kelly! ¡El hombre Coca-Cola te trajo todos los refrescos que pudiste beber! ¡Esto es una locura! ¡Pero impresionante! ¡Disfruta, señorita! ¡Dulce alivio! ¡Sí, Mary! ¡Hey! ¡Más deliciosidades! ¡Elsa! Fresas y papas fritas congeladas. ¡Pero qué bocadillo! Afortunadamente, Elsa puede atravesarlo. ¡Mmm! ¡Veamos de qué se tratan esas papas fritas! ¡Sí! ¡Bondad helada! ¡Esto va a ser fantástico! Algunas papas fritas calientes para Stacy. ¡Wow! ¿Esto debería dar en el clavo? ¡Uh! ¡Una idea! Con el poder de fuego, Stacy mejora el juego de sus francesas. Y en el proceso hace que la habitación esté muy caliente. ¡Caramba, chica! ¡Esa se va a derretir! ¡Y también sus patatas fritas! ¡Basta! ¡Esto es blasfemia! ¡Y Elsa ha tenido suficiente! ¡De ninguna manera! ¡Prepárate para congelarte! Stacy está fría como una piedra. Totalmente congelada. ¡Bueno, bueno, bueno, helada! ¡Bien hecho! ¡Y ahora tienes el pedido doble de francesas! ¡Llamaría eso un día con suerte! ¡Disfruta, chica! ¡Mmm! ¡Puedo imaginar lo que Stacy quiere decir ahora mismo! ¡Pero no creo que podamos ponerlo en este episodio! ¡Lo siento, chica! ¡La chica de hielo gana esta ronda! ¿Son ustedes chefs o químicas? ¡Quizás chefs químicas! ¡De todos modos, qué genial! ¡Parece que están mezclando algo muy especial! ¡Burbujeante y colorido! ¡Estoy emocionada de ver qué es! ¡Sí, sí! ¡Es hora del ingrediente secreto! ¡El reactivo frío y caliente! Stacy tiene caliente. ¡Tan genial! ¡Y Elsa tiene frío! ¡Elsa empieza a vertirlo! ¡Y Stacy se une! ¡Todo en una tina! ¡Esto va a ser salvaje! ¡Esperenlo! ¡Guau! Bueno, esto no era lo que estas dos esperaban. ¡Bienvenidos al desafío de los alimentos fríos y calientes! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Abran! ¡Teddy! ¡Y mira! ¡Tantos ositos de gomita en sus platos! Entonces, ¿eso hace que esa gran criatura azul sea mamá oso? ¡Oh, sí! ¡Tienes que comer tantos como puedas! ¡Acumula esos puntos! ¡Julie tiene esto en la bolsa! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Deja que resbale! ¡Omi-nomi! ¡Den! ¡Ahora eres todo tú, amigo! ¡Llena el vaso! ¡Sí! ¡Todo el camino hasta la punta! ¡Ahora es el momento de... ¡Derretir! ¡Oh, Dios mío! ¡U-V-V! ¡Ahora, queridos suscriptores! ¡Nunca intenten esto en casa! ¡Bah! ¡El espectáculo está en marcha! ¿Quién comerá más gomitas? ¡Juju con la caminadora de gomitas! ¡O Denny con la malteada de oso! ¡Estamos a punto de averiguarlo! ¡Ah! ¡Hecho! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Esos son muchos puntos! ¡¿Quién se quedó con el oso?! ¡Mío! ¡No, mío! ¡Ya! ¡Supongo que tendrán que compartir! ¡Ja! ¡Espera! ¡El oso! ¡Está hecho de algodón de azúcar! ¡Oh, sí! ¡Hora de festejar! ¡Hola! ¡Pastel! ¿Y las bandejas? ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Esos huevos tienen que estar llenos de algo tan genial! ¡Pastel de Julie! ¡Oh, Dios mío! ¡Mía! ¡Gomitas de tiburón! ¡Pero espera! ¡No te las comas! ¡Hay un pastel que necesita ser decorado a la perfección! ¡Justo así! ¡Ahora no puedo esperar a ver qué hay en el huevo de Denny! ¿Qué? ¿Pimientos rojos picantes? ¡No se puede poner eso en un pastel! ¡Denny es un hombre con un plan! ¡Derrite a estos cachorros y luego... ¡Cubre los pimientos con el glaseado! ¡Nadie adivinará que estas son en realidad las especias más picantes del mundo! ¡Sobre el pastel van! ¡Oh, cielos! ¡Ya me arde la boca! ¡Julie! ¡Esa es la obra maestra de Denny! ¡Confía en él! ¡Tienes que probarlo! Bueno, si lo estás ofreciendo... ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Denny! ¡Qué rayos! ¡No, Julie! ¡No bebas! ¡Qué es... ¡Salsa picante! ¡Jolie! ¡Jolie! ¡Hola, Tony! ¡Oh, Dios! ¡Muchas gracias, amigo! ¿Estás listo para la fiesta? ¡Colas y caramelos efervescentes! ¡Oh, Dios! ¡Chicos! ¡Saquen sus paraguas! No creo que esto pueda terminar bien. De todos modos, ¡empecemos! Will come sus mentas... ¿Y Amina? ¡Qué diablos está haciendo esta chica! ¡Veamos al artista en acción! ¡Ella vierte su refresco en bolsitas! ¡Tan lindo! Simplemente agrega un popote y obtendrás el sabor perfecto para la fiesta. ¡Bolsitas de refrescos de cola! ¡Y! ¡Yo, Will! ¡Vamos a rasgar! ¡Poderes de hielo! ¡Amina! ¿Will congeló tus refrescos? ¡Qué bien! ¡Eso resultó mejor de lo que imaginaba! ¡Sin explosiones! ¡Disfruten! ¡Mmm! ¡Yum! ¡Brrr! ¡Qué frío! ¿Idea? ¿A dónde va? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Refresco más piscina? ¿Algún tiempo después? ¡Bienvenido a la tina de cola! ¡Es burbujeante! ¡Uh! ¡Sí! Y ahora, para el toque final, ¡haz los honores! ¡Caramelos efervescentes! ¡El jacuzzi más extraño del mundo! ¡O el más dulce! ¡Juntos ahora! ¡Uno! ¡Dos! ¡Gelatina de miel! ¡Nope! ¿Maíz? ¡Chomp! ¡Espera! ¡Wow! ¡Fuera las palomitas! ¡Oye! ¡No me preguntes cómo funciona eso! ¡Wheel! ¡Chomp! ¡Entrando! ¡Ups! ¡Oye! ¡Al menos tenemos el de Anina! ¡Zip! ¡Zip! ¡Sigue así! ¡Ajá! ¡Hey! ¿Qué fue? ¡Paletas! ¡A comer! ¡Sorpresa de mora azul! ¡Esto me recuerda! Tracy está atascada con las órdenes del médico ¡Mientras Julie engulle dulces! ¿Crees que me podrías dar algo de eso? ¡Por supuesto! ¡Ten! ¡Hacen que todo sepa mejor! Bueno, tal vez no todo ¡De alguna manera empeoró! ¡Idea! ¡Estos harán el truco! ¡En algo que no sea brócoli! ¡Se ve bien! ¡Y estas cosas mágicas harán que sea aún mejor! ¡Stacy tiene un plan! ¡Después de todo, los rojos son el mejor sabor de Skittles! ¡Guau! ¡Gracias, Stace! ¡Eso fue totalmente mágico! ¡Mmm! Bueno, ¿eh? ¿Te importa si lo intento? ¡Ah, claro, claro! ¡Sírvete! ¡Sabor a plástico! ¡Muajajaja! ¡Oh, cielos! ¡Un último toque! ¡Disfrútalo, roja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tan bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias, Tracy! ¡Mmm! ¡Tracy! ¡Qué dioslos es esto! ¡Sólo mi receta especial! ¡Huevo sorpresa! ¡Un juguete genial! ¡Guau! ¡Uno, dos, tres! ¡Muerde! ¡Yo malish! ¡Stacy va por los segundos! ¡Terceros! ¡Cuartos! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Huelo problemas, Tracy! ¡Tallando una vela! ¡Extraño, pero bueno! ¡Huevo de cera! ¡Oh, cielos! ¡Stacy muerde el anzuelo! ¡Espera! ¡Eso no se suponía que debía pasar! ¡Ella lo terminó! ¿Y le gustó? ¡Extraño con E mayúscula! ¡Este jabón funcionará! ¡Guau! ¡Qué asco! ¡Stacy! ¡Una vez más, ella no se inmuta! ¡Este será el elegido! ¡Buen trabajo de pintura! ¡Crujido! ¡La chica tiene toda la combinación de sabores! ¡Jabón! ¡Cera! ¡Huevo crudo! ¿Qué es esto? ¡Ni la menor idea! ¡Uh! ¡Muchas cajas de colores! ¡Esperando a que nuestras chicas las abran! ¡Kelly elige la caja roja! ¡Como sus colores! ¡Y aquí tenemos los mejores chocolates del mundo! ¡Profundicemos en este crunch, ¿sí? ¡Disfruta, Kels! ¡Tuviste tanta suerte! ¡Mary, anda tú! ¡Vamos, niña! ¡Chocolates crujientes azules! ¡Uh! ¡El más delicioso de todos los tiempos! ¡Disfruta, señorita! ¡Esto no se detiene! ¡Je, je, je! ¡Mmm! ¿Qué sigue? ¡Púrpura! Parece que Kelly no puede abrir los que no son de su color. ¡Pintura roja! ¡Buena idea! Si pintamos las cajas son de nuestro color. ¡Ahora todas las cajas son rojas! ¡Es decir, todas las golosinas son de Kelly! ¡Mary no tolerará esto! ¡No puede abrirlos! ¡Pero no es un problema para Kels! ¡Todos los dulces son de ella! ¡Wow, Sam! ¡Disfruta! ¡Mmm! ¡Chocolates de galleta! ¡Y galletas de vainilla amarillas también! ¡Se siente bien, ¿no es así, Kel? ¡Ajá, sí! ¡Sumérgete y saborea todos esos deliciosos dulces! ¡El mejor día del mundo! ¡Nom, nom, nom! ¿Qué es eso? ¡Kelly, tu nariz es verde! Supongo que todos estos caramelos de diferentes cajas de colores no son buenos para ti. Deberías haber escuchado la advertencia. ¡Kelly! ¿Qué? ¡Tenemos una fusión de arcoiris! ¡Torre de papitas! ¡Di menos! ¡Nos vamos de viaje! ¡Bien, chicas! ¡Pueden empezar! Mary abre el bocadillo crujiente. ¡Yum, yum! ¡No te reprimas! ¡A Kelly le gusta cómo suena eso! ¡A comer! ¡Jipipurra! ¡Qué explosión de sabor! ¡El mejor desafío de todos! ¿Regresas por más? ¡Absolutamente! Y así las chicas continúan bajando la montaña. ¡Wow! ¡Esta es una gran sorpresa! ¿Pero quién lo gana? Creo que vamos a tener algunos problemas aquí. Ambas chicas quieren probar esas mismas papas. ¡Ay, no! ¡Wow! ¡No! ¡Todas las demás papitas se han ido! ¿Qué es ese? Ustedes dos lo arruinaron. Y ahora el gran amigo aquí recibe el regalo de su vida. ¡Ay, hombre! Lo siento, señoritas. Yo digo que lo dejen tener su día. ¡Muchas gracias por vernos, chicos! Espero que hayas disfrutado de nuestro espectáculo. Asegúrense de suscribirse y presionar el botón de la campanita para recibir notificaciones. Y responde esto. ¿Cuál es tu comida de colores extraños favorita? ¡Hasta la próxima vez! ¡Firmado la pandilla!